9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-23 para hoy 8 de agosto del 2022. Y el número ganador para Julón de la Noche es... 9, 8, 2, 4, 98-24. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto 98-24. Efectivamente, el número ganador es el 98-24. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olvides jugar, te raspadales en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.